¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el Let's Play de Oddworld Stranger's Wrath Y bueno, vamos a seguir con la partida que teníamos creada Poco tiempo después, un Stranger no sé qué, no sé cuánto Bueno, estamos aquí durante la General Store Y el punto que parpadeaba es al cual teníamos que ir Y sí, teníamos que romper esto Perfecto Bueno, rompo todo, no me importan estos pollos Vamos a unos cojos ¡Hey! ¡Arnie! ¡Aprende esa puerta a un Stranger! Voy a poner el temporizador, perdonadme Eh, ok Algunos veinte minutos ¡Yiii-haw! ¡Colíenlo ahí, Stranger! ¿Quién es tu bolsillo, Stranger? Ahora tienes que romper tu propia armadura de vivo ¡Tú tienes que... coger nuestra munición! Cogemos unas cuantas ardillitas Y a ver, ¿qué más? Dime que hay bolas Vaya, tenemos todas las ardillas, tío No hay bolas, macho Sí, ya lo sabemos esto Por lo que no lo repetáis todo el rato ¡Hey! ¡Aprende la atención, Stanger! Hasta las ardillitas hablan, tío Claro Movimiento tercera persona Hará que Stranger acelere al correr Vale Usando manos y pies Ah, sí, perfecto Ya recordaba yo que se podía correr de alguna manera Vale, así podremos saltar por aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¿Has visto un tren de vehículos? ¿El tren de vehículos? ¡De verdad! ¡Va a través de los passos de Dead Ends! ¡Ahora más en la calle! ¿Qué onda? ¡Hace ahí! ¿Tienes que... Vale, vale Lo malo es que los diálogos cuando hablas no están en inglés Pero bueno Se pueden intuir A ver por dónde subimos ahora Tenemos bastante jodidito ¿Por dónde se sube, güey? A ver si me meto a correr Ah, vale, ya lo he visto Qué imbécil Lo vi, lo vi Por aquí Por este lado Perfecto Porque las vías están rotas De puente a puente Y tíralo porque me toca Nos van saltando los gritos Como veis en el minimapa Ahora hay gente Así que vamos a meternos esto Vamos a tirarles la piedra encima Toma ya Dadme mi dinero Que lo necesito para mí Soy un farmer Vale, así no vemos minimapa Y así tampoco Vale Espérate porque Oh, bolamitas Son buenas para atrapar ilegales Eres muy listo Podríamos decir que eres muy listo Volamita, volamita Volamita Sí, ya sabemos Sabemos todo esto Molería que te atacaran No tan bien Estaría guapo Vale, por aquí arriba ¿Qué habrá? Fuck Si he hecho doble salto Cachumamón ¿Qué hay aquí? Nada Oh Sí Como mola ¿Tenemos que subir por aquí o qué? Que la cámara se queda trabada ¿Lo habéis visto? Bueno, vamos a abrir la puerta esa Pero nos vamos a meter por aquí arriba Farmer un poco más Y a ver si encontramos Bolas Asesinas Ah, mira, por aquí arriba Tiene pinta de que se pueda subir, ¿no? No, porque no se sabe agarrar a nada Bueno, no pasa nada Quizás por el Molino este No No tiene pinta Tiene pinta de que luego Podremos pasar por esas tuberías Y tal Pero todavía no Así que vámonos De subida no podéis correr ¿Lo habéis visto? Ups Nos vamos a meter en las hierbas Como sabéis En la hierba alta No nos ven Vale Diría que lo hemos matado Diría Oh, vivo Veinticinco, ¿sabéis? Ahora dan bastante más ¡Eh, pepe! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Voy a tirar un chimpum Por ahí ¡Una mierda! ¿No me has visto? Tomad por culo No te levantes Perfecto Vamos a curarnos un poco Aquí la King Kong King Kong Creo que me voy a sacar Los chimpum Estos, tío Las ardillas Vamos a hablar con propiedad ¿Cómo se llamarle? Ardillas Porque sí No Me gustan mucho A ver Vamos a Cambiar ardillas Por volamitas Y lo vamos a meter así O no Quizás al revés Quizás al revés Porque Uso más el El gatillo derecho Que el otro ¿Qué nos ofrecéis por aquí? Pedazo de cabrón Vamos a correr Tenemos tres enemigos Ahí delante Nos vamos a meter en las hierbas ¡Eh! Aquí hay volamitas Volamitas y chimpums Así que Puedo usar volamitas Puedo usar volamitas Puedo usar volamitas ¡Buen! ¡Como aquí vienen! ¡Venga en la posición! ¡Venga en la posición! Pueda ¡Pueda! 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 ¡Dame! ¡Ja! ¡Eso debería de остановarlos! ¡Ok! Guarda la área ¡Mira que no hay nadie Conta a nosotros A los otros ¡Ahora! Sí Ya veréis Quien logra pasar Aquí el sheriff Sheriff de Barcelona Va a pasar A ver Voy al ataque de las volamitas Vale Y ahora voy a recoger volamitas Porque Porque no tengo muchas Me he gastado como 5 Para atrapar a 2 Bastante wey Toma Vale, las tenemos todas Hazte con todas las volamitas Vale No hemos visto más munición por el suelo, ¿verdad? Me parece que no A ver, esta palanca Uh, la destruí No pasa nada Vamos a subir ¿Qué es eso de arriba? Luces Bueno, no pasa nada No deben ser nada ¡Epa! Ahí, ahí Es lo que quiero yo Bolitas carnívoras Que muerdan a esos muchachos Vamos allá Oh, puedo coger 15 Toma Para mí los 15 Y ahora subir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hay un pico clavado en la pared Vale, aquí hay más fases No los quiero Porque ya tengo a tope Más que nada Y eso sí Vamos a cambiar Las volamitas por los dos ¡Oh, alguien nos ayuda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, no me he podido pillar Tengo un fácil por ahí ¡Fácil! Cojo este Toma por culo Me dejaron Se quito A ver Vale Perfecto Vale, vale, vale Uy, uy Se viene a matar Un pavo, eh Voy a curar un poco Me voy a curar un poco ¡Y no puedo! ¡Plop, plop, 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 plop! ¡Ay! Vale, vale Me he de cubrir más, tío Me he de cubrir puto más Es chungo curarte Porque tarda un poco en curarse, ¿sabes? Entonces Quizás os lo corte esa parte En la que me han matado Los atrapo a todos Porque tengo volamitas para que voles solo No es un gran problema ahora mismo Eso se hace mucho daño, tío Parece que no, eh Pero, joder ¡Ay! Me equivoco entre el R1 y el R2, vaya Vale, aquí nos hablarán de los fuzzles otra vez Los saltamos Cogemos 15 Coño de la madre Vamos ya Perfecto Ahora sí, ahora sí Vamos a tope, a tope No he cogido volamitas Me va a joder Me va a joder y mucho Primero el de la derecha Ah, y el de la izquierda Vamos a capullir otro Coño Déjame cogerte Cuyo, puta Vale, en lugar de volamitas Fuzzles Que antes no han surgido mucho efecto Pero... Vale, vale, vale Perfecto Si me saco alguno de encima ya Eso que nos llevamos Vale, ahora me cubriré Vamos a cubrirnos Y a curarnos Vale A ver si lo matamos da igual Vale, está con el fuzzle Toma por culo Toma por culo Ahí tú estás Ahí tú estás No hay nada en el fuzzle Leave alone Leave alone Los pobres pollos también Que les vienen a atacar Unas abominaciones de estas, tío Son aliados Como los veía en amarillo Digo, estos... Me vienen a ayudar No, te levantes Ni se te ocurra Vamos Cúrate Buena Stranger Buena ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Tampoco nos queda mucho... Maná O sea, como veis La gente que pillamos Nos da lo de abajo La barra de abajo azul Y con la barra de abajo azul Como veréis La gastamos al curarnos Así que no tenemos cura infinita Es algo que le añade dificultad Si es que estabais casi en la mierda Si es que estabais casi en la mierda Si, la han bloqueado Sí, esos malditos Nos han dado bien esta vez Hmm, creo que hay una La mina alrededor de aquí Que nos traerá a la ciudad ¿Sí? ¿Dónde está? Puedo asegurar que estaba aquí No, 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 eso no es eso Oh, quizás aquí Oh, oh ¿Qué estaba buscando de nuevo? ¡La mina! ¡No! ¡Hopo! 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 Hostia puta Tiene una bienvenida cálida Como al pollo El pobre, tío Ya me dirás tú Lo que te ha hecho el pollo ¿Me da? No me da, no me da, no me da, no me da En el suelo Le damos paprika buena Vale, ahora vamos a poner en lugar de faz el sexto Y vamos a darle cañica Hasta que la podamos atrapar Y lo pillamos vivo Nos van a dar 200 Por hacerlo bien Como veis Perfecto El primer boss es Tiramos un sipiajo Que... Que mae mía Que mae mía Yo me lavo las manos Porque tú las tienes sucias Hijo de puta Hala, toda la trufa No me extrañas Se ha cagado encima Se ha cagado Vale, vamos a ir por la mina La mina La mina del tonto Con el... ¡Wow! ¡Muy bien trabajo, partner! ¿Te mostraste a esos vajos? Sí Buena cosa también Porque esta mina Llega directamente a la ciudad Sí, es seguro que me dejarla abierta ahora Me lo mejor ver Como esos vajos de tren Están quedando A ver dónde han estado los vajos de tren Dónde se han quedado Vale Dinero que es muy importante Para mí siempre el dinero es importante En estos juegos Y en este ya veréis que es muy, muy importante Aunque no sé si puede terminar antes de lo que es debido Pero bueno Coño, tío Tenéis una de trampas aquí Que... ¡Qué madre mía! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale, vale, vale Al menos nos dan puzzles Gracias Por vuestra colaboración ¿No hay nada más? No Vamos a tirar Supongo que bueno Que terminaré la parte cuando llegue a la ciudad Intentaré terminar las partes en la ciudad Porque... Así quedan como más enteras Da igual lo que tarden Porque no sé cuánto debemos llevar A ver Vale, llevamos casi 20 minutos Unos 17, 18 ¿Tú, señor? Pensaba que era el verde El verde ¡Vale! Te digo Es el verde Ok, ok ¡Giii! Pusco el verde ¡Oh, no! ¡Eres idiota! ¡Qué imbécil! Bueno Eso que nos llevamos Opa ¿Plataformé a un primera persona? También tardaré más Porque yo me pillo todos los... Todos los cofres estos Pero... A ver Vamos a usar una táctica Vamos a hacer que vayan Hacia... Allí Y eso es hacia allí Vale A por culo Hijos de puta Vale No menos Y este por aquí también Y a cuerpo a cuerpo La verdad es que es bastante cómodo En tercera persona Primera persona Es un poco horror Pero bueno ¡Bamá! Jejeje Jejeje Moristeis Ah, tengo bolamitas lleno Perfecto Pero de dinero Nunca estoy lleno Tengo una bolsa enorme Para poner dinero Y mis huevos A ver Esto Esto es para que caiga ¿Verdad? Tum, ha rebotado Sí, para que caiga la piedra No nos interesa Ahora mismo Tenemos que ir a la ciudad A la city No, a la town Es un... Es old town Fuck me Ah, bueno, sí Que aquí puedo subir así Cierto, 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 cierto Vamos allá Estamos llegando Estamos llegando Ahí, como corre, eh Como un gamo Vamos con los pollos No nos sacaran la arma, ¿no, ahora? No nos vas a sacar la arma, ¿no? Bien Bien De nada, chavales De nada Es mi trabajo Vamos a recibir la recompensa Por nuestro trabajo Gracias por la recompensa Y por los 14 ilegales Que es lo que más pasta nos da En realidad No es el... No es el mismo Vamos, ya tenemos mil y pico Y cogeremos la misión De el duque abotinado O... Sí Vamos a cogerla Y lo dejaremos por aquí Un batallador Por la puerta oeste Bueno, nos la marcarán Así que no es un gran problema Y ya lo iremos dejando por aquí Voy a parar el temporizador Porque si no empezará a sonar ahora Como... Si no hubiera un mañana Como veis Es esa puerta De... A ver si me puedo girar De ahí De Water Facility Y bueno, chavales Espero que os haya gustado Un episodio más De Outworld Stranger's Wrath Y bueno, si os ha gustado Podéis dejar un like Suscribiros Y dejar algún comentario Que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós